Ay, sí, sí, mi mulata, con su medio me levanta. Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebata. Ella no es trigueña, ella no es morena, rubia no es ni es blanca. Tremenda mulata, deliciosamente tiene lo que me hace falta. Ay, sí, sí, mi mulata, con su medio me levanta. Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebata. ¡Oh, oye! ¡Uy! ¡Mulata sabrosa! Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco. Después de un suspiro, y en el amor loco, peligrosamente se me acerca y logra todo. Ay, sí, sí, mi mulata, con su medio me levanta. Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebata. Mulata de piel caliente, de grandes ojos ardientes. Mulata, tu caminao, me tiene tan impaciente. Ay, sí, 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 mi mulata, con su medio me levanta. Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebata. ¡Fuero, nada más! ¡Fuero, nada más! Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebata. Con el swing me arrebata, esa linda mulata. Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebata. Arrebata, mi mulata, arrebata, sandunguera. ¡Fuero, nada más!